Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito abrazando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito abrazando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tuki toro Apurase mi burrito, que ya vamos a llegar Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén El lujerito mañanero ilumina mis tenderos El lujerito mañanero ilumina mis tenderos Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Con mi cotico voy cantando, mi burrito batatando Con mi cotico voy cantando, mi burrito batatando Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Dime ven, dime ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ten, apúrate mi burrito, que ya vamos a llegar Tuki, 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 tu, apúrate mi burrito, vamos a ver, abren tú Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Gracias por ver el video